El que necesita buscar y si busca, mami aquí estoy yo Ven y riega la voz, de que te vas conmigo Que lo que aquí pase entre tú y yo de aquí se va a quedar Y con la música actívate, que no te arrepentirás Lo que aquí pase entre tú y yo se va a quedar Y con la música actívate, que no te arrepentirás Hoy yo te voy a buscar, hoy tú te vas a escapar conmigo Venla, te voy a demostrar que de mí hoy tú te enamoras Ya no lo piensan así mismo, escápate, tírate, que lo tuyo va a decorar Y aunque suene negativo lo te digo, olvídate, tírate, que lo malo está de moda Venla, te voy a demostrar Escápate, tírate, que lo malo está de moda Hoy yo te voy a buscar Escápate, tírate, que lo tuyo va a decorar Que lo que aquí pase entre tú y yo de aquí se va a quedar Y con la música actívate, que no te arrepentirás Que lo que aquí pase entre tú y yo se va a quedar Y con la música actívate, que no te arrepentirás Y si te arrepientes no se te dé Y si te motivas no te guapo, yeah Lo que tú quieres lo tengo yo, mamá Es un sentido lo que te hace perder la inseguridad Te pones suerte fácil, así que tranquila Y no fío, Dios, si te dan un fío de tequila Este es otro ambiente y se imagina diferente Y yo keep it on the love El secreto Es un secreto lo que aquí pase Lo que aquí pase es que es el secreto Si tú te juntas y te quedas sin casa Volte y llena el tiempo completo Que lo que aquí pase entre tú y yo de aquí se va a quedar Y con la música actívate, que no te arrepentirás Que lo que aquí pase entre tú y yo se va a quedar Y con la música actívate, que no te arrepentirás